¡Mmm! 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 Y me gusta la textura de este sope. Para compararlo de tamaño. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? En este video vamos a visitar 3 lugares a cenar con menos de $150 pesos. La vez tosada comimos con menos de $100, ahora ya subió. $150 pesos y este lugar se llama Doña Guilla. Es una cenaduría. Es una cenaduría donde vende pozoles, sopes, tacos dorados. Pero el favorito es flauta. Y amas. Siempre nos sentábamos. Aquí todo es rico, pero lo que nos más gusta es flauta y pozoles. Pozole. Pozole chico, está en $98. Pozole grande, solo $2 pesos más. $100 pesos. Pueden pedir un pozole grande, una agua chica o una agua grande. Oh, ¿sí? Ajá. Pero vamos a pedir flautas. ¿Vamos a pedir? Este, ya seguís. Gracias. Amén. Provecho, chicas. Ya salió agua. Este es de horchata. Y este es de hierbabuena. Los dos están súper, súper buenos. Los tres. Hay uno de Jamaica con guayaba. Sí, sí, también. De vez en cuando venimos solo a comprar un litro de agua. Ah, cierto. Vamos a algún lugar a cenar y luego se nos antoja esta agua. Ajá. Y venimos aquí y compramos dos litros y lo llevamos en casa. Ajá. La última vez compramos tres de los tres sabores. Ah, sí. Cuando vengan pueden comer dos flautas y una agua chica. Ajá. Una agua chica sería $127. $127. $127. Ajá. Pozole chico. No, mejor pozole grande porque solo es dos pesos de diferencia. Pozole grande junto con la agua chica. Ajá. Pero hoy pedimos un poco más para mostrarle sope. Ajá, porque normalmente si venimos solo a comer así, pediríamos nada más yo dos flautas, Samuel dos flautas, las niñas como dos flautas, una flauta. ¿Cada una? Cada una. Entonces yo pido tres sopes o dos flautas. Siempre es así. Opa, ¿sabías que este pollo en chipotle es nuevo? Porque solo era pollo. Cierto. Sí, ¿verdad? Otra más de picadillo. Picadillo. Pollo con chipotle y requeso. Y dos de picadillo. Dos de picadillo. Está grande. Sí, está grande. Con dos de hielo. Ajá. Por eso pedimos de más esta. Y el pozole. Un pozole. ¿Algo más que les haga falta? Todo. Muchas, muchas gracias. Un trozo de carne. Sí, mucho. Hay mucha carne. Ve todo esto. Guau. Ay, hasta también se me antojó pozole. También se me antojó. Provecho, chicas. Provecho, provecho. Estas salsas sí hay que casi bañarlas. Bañar, sí hay que bañar. Ajá. Un toquecito de sasa pica. Pero aquí la salsa no pica. No pica mucho. ¿Pediste de...? De pollo en chipotle y requesón. Este es pollo. Esa es la nueva. Ajá. Se ve bien. Se ve bien lleno la carne. Ajá. Requesón. Súper lleno. Uy. A bañar. Mmm. Baby. Mmm. 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 ¿Qué tal el chipotle? Prueba. Me gustó más el chipotle que el pollo normal. Mmm. 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 Prueba, prueba. Porque el de requesón ya sabes. Y también el de picadillo. Ajá. Vamos a probar esta. Vamos a mostrarle. Ok. Por lo menos. Se ven súper buenos también. Y son buenos. Ajá. Este es el picadillo. Yo no sabía probar este. ¿Pedimos picadillo ahí? Dos picadillos y papa. Pero hoy me voy a comer uno. Porque yo no pedí flautas de picadillo. Ok. ¿Y así? Así. Bañadito. Uno de chichupuquita. Guau. Y me gusta la textura de este sope. Es la lechuga. Lo bueno es que es la lechuga. Mmm. Mmm. Riquísimo. Guau pa. Pausa para que pruebes el de pollo. Pausa no. Voy a comer también. Comemos y regresamos. Pollo con chipotle. Es nuevo eh. Riquísimo. Buenísimo. Porque antes era solo pollo. Ajá. Y pues a veces era un poco seco. Si se sentía un poco seco. Pero ya cambió. Dice pollo en chipotle. Ajá. Y como era nuevo lo pedí. Buenísimo. Me gustó más que el picadillo. Buenísimo. Me gustó más que el picadillo. Venimos a segundo lugar para cenar con 150. Cuéntame. Muy lento. Muy lento. Venimos aquí que se llama Todo Empanadas. Es uno de los lugares favoritos de toda la familia. Aquí siempre venimos el martes porque tiene una promoción. Y como hoy no es martes. Siempre pedimos solo dos sabores. Humita que es elote con queso y carne tradicional. Porque son favoritos de mis pequeñas. Pero vamos a pedir varias para mostrarles. Ajá. Vamos. Te vas a ir para aquí. Te sientes mucho durmiendo. Lo pedí para llevar. Sí. Porque tengo frío. Sí, sí. Ve, hasta se me hizo piel de gallina. Ajá. Yo como en la tarde estaba haciendo muchísimo calor. Me salía así, pero ahorita ni me puedo mover del frío. Si allá en casa les muestro. Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos a comer. Ay, qué rico. Me encanta el panada. Yo normalmente como dos. Si es que como mucho, sino uno y medio. Vamos a ver. Estas dos salsas sin falta. Este es chimichurri. Y este, no sé. Si es chipotle. Ahí va, sí. Vamos con. Si, si es carne. Es que por aquí vendía, ¿no? Ah. Ah. Picante. Carne picante. C.P. Ok. Este es carne picante. Que me la voy a comer yo. Este es tradicional. Sí. Siente ese que siempre comemos. Ajá. Igual. Igual. Igualito. Este es para ti. Dice P. Ah. Este es el norteño. Ah, norteño. Dijo que es el pastor. Ah, el pastor. Ajá. Por eso es P. Sí. Este es humita. Humita. La que siempre comemos. Que tiene elote y queso. Este es champiño. Este no es champiño. ¿Qué es? Parece que es como. ¿Qué pediste? El chorizo. Ah. Chorizo argentino. Ah. Porque este es el champiño. Ah. Este es el champiño. Así es. Pues primero el carne picante porque no, no he probado el carne picante. Y mira. Amén. Aprovecho. Ajá. Yo siempre acompaño con esta salsa. Y vi que tres empanadas y una bebida costaba 134, algo así, ¿no? O 140. No recuerdo. Ay, está picante. Ajá. Sí, sí. Ajá. Opa, ¿qué quieres probar primero? No, tú pruebas si quieres. ¿Cuál quieres tú? El norteño. Ok. Ah, el pastor. Ajá. Sí se ve el norteño. Sí se ve el pastor. Ajá. Y yo creo que este sí no lo probaste. Es un sabor nuevo. No, este no. Este no probé. Ajá. Con un poco de salsa. Ajá. 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 Es chorizo, pa. Chorizo. Ajá. Sabe más a chorizo que al pastor. ¿Eh? ¿Sí, verdad? No es carne. ¿Pediste chorizo? No, no pedí chorizo. Pero huele a pastor. Huele a pastor, pero sabe a chorizo. Ajá. Ajá. Esta podría ser el de chorizo argentino con queso. Mmm. Sí. Ya ve que el chorizo argentino huele a vino. Sabe a vino. Eso sabe. Mmm. Mmm. Está rico. Me gustó mucho. Oh, ¿sí? Mmm. Qué rico. Bueno, la próxima, si quieres, pedimos esa. Ajá. Porque a ti también te gustó, ¿verdad, opa? Sí, me gustó. El champiñón, pues ya sabemos, ¿no? El champiñón con queso. Porque también hay tamales con champiñón y queso. Sí. Unita. Así se ve. Sí. Está súper, está. Súper, súper. Ok. Nos vamos a comer ya. Yo la tengo un momento más. Sí les recomiendo mucho que vayan a comer porque para mí es el mejor empanada. Ah, sí. De todos los que venden. Así es. Y como es horneado, no se siente tan pesado. Ah, sí, el aceite no. Sí. Y también vende así frío, sin hornear. Así es. Entonces yo lo compro así y lo congelo. Y les pongo una empanada para el lunch de las niñas. Ajá. Y los martes tienen promoción de tres por dos. Ajá. Entonces les sale más barato. No es propaganda. No. Mmm. De ahí va a estar. Es de chorizo. Este es el último lugar donde vamos a cenar con menos de $150 pesos. Y venimos toda la familia. Toda la familia. No es toda, papi. De nuestra casa. De nuestra casa. Ah, de nuestra casa. Porque falta yo, falta tu tío, todos. No sé si va a subir primero este video o el otro. La despedida de mi suegra o esta. Pero solo falta cinco días para que regrese a Corea. Este restaurante se llama La Santa Cruz. Ya habíamos pedido Joe una vez. Joe. Porque Joe dijo que este fue su primera taquería. Donde comió tacos. Ajá. Vende pozole, tostada, torta, flautas, tacos. Mi mamá quería el pollo. No. No. Patitas de puerco. Pero no veo. Mira, el precio. Pozole grande está en $80. También las tostadas en $80. Flautas $35. Tacos del pastor. $20. No, está bien. Yo quiero tacos. ¿Quieres tacos? Es que los tacos están buenos. Buenísimos. También los sopes. Sopes también. Pedimos un pozole grande de pierna con pollo. Libby quería tres tacos al pastor. Y tú cinco, ¿verdad? Cinco de pastor. Yo pedí uno de sope al pastor. $80 pesos. Y también orden de salsa de guacamole. Que cuesta $20. Entonces, si alcanzo. En el menú no viene, pero preguntamos por las patitas en vinagre. Porque mi suegra cuando vino a este restaurante lo probó y le gustó. Entonces, ahorita nos va a traer una orden. ¿Costa $80? $80. Y viene tres. Tres patitas. Es súper rápido. Es mucha comida. Muchísima comida. El pozole grande. El tamaño de sope. Sope. No importa, lo vamos a llevar. Y esta es la patita. La patita. ¿Esto es verdad, mamá? Sí. Es muy delicioso. Ok, ok. Qué bueno. Yo nunca he probado patitas en vinagre. Sí, sí. El sope sí está muy grande. Está súper grande. Y tiene queso. Ajá. Yo la primera vez que vine aquí con mi sope. Sí, les comenté otra vez, ¿no? Es que como vamos a muchos lugares, la verdad no recuerdo bien. Claro, ya puedes comer. ¿Quieres? Sí. Es muy delicioso. Para comparar el tamaño. Son como cinco tacos. Amén. Provecho, provecho. Provecho. Gracias. Muchas gracias. Dice que una amiga de mi suegra le gustan las patitas de él. Sí. Este es la única cosa que no se me antojaba. Patitas en vinagre. Amor, el queso en vinagre. Ajá. Pero viendo a mi suegra... Es muy delicioso! Es muy delicioso! Es muy delicioso! Me parece que luego de él me preguntara esto. ¿De qué haces? Sí. ¿Estas muy rico? ¿La mamá dice que ama el aceite muy rico y bastó? Es muy delicioso. Es muy delicioso. ¡Ay, mamá. Primero, lчamo de comer. Take a mí. ¿Eso? Sí. ¡Mmm!